Los parques acuáticos de la ciudad de Guayaquil son obras que ha realizado la municipalidad para incentivar el sano entretenimiento de toda la familia. Cada uno de estos lugares cuentan con piscinas, cascadas, hongos y chorros de agua, que ayudan a refrescar a todos los asistentes, en especial al público infantil. Es bonito jugar con los amigos, con las primas que tú tienes para venir a jugar, jugar a la acogida, desvalarte con la agua, que es eso muy bonito. Es divertido el parque. Como usted puede observar, es bien agradable, que inclusive hay que sacarlo porque si no ellos nunca salen del agua. En un soleado día encontramos a Marlis Granizo, que acude con frecuencia al Parque de la Avenida Barcelona, acompañada de su hija de 5 años de edad. Muy lindo, sobre todo para los niños que se diviertan, se recreen, ahora que están en vacaciones y aprovechan. Me gusta mucho venir a la piscina. Alrededor de este parque se pueden disfrutar de diversas atracciones, como canchas deportivas, esculturas y obras de nuestros artistas, además de estar en contacto con la naturaleza. Otro de los parques de gran concurrencia está ubicado al sur de la ciudad. Pues encantado, mirando a los niños como se divierten. Es algo muy bonito esto, es algo que beneficia a todos, para chicos y viejos, porque yo como viendo bañar a todas las criaturas me pongo contento a ver lo que está tan divertido. Se divierten ellos como que nosotros también nos estamos divirtiendo. Yo soy del centro, y allá acá venimos porque es muy tranquilo esta parte de aquí. Se cuenta con parqueo, locales de comida y sano entretenimiento. Y bastante seguridad, para que no me puedo quejar, y bien protegida la zona y bien aseada. Dado nuestro caluroso clima, otra opción para visitar son los balnearios. Vale destacar el de la ciudadela Covien, un balneario popular y artificial único en el país, que cuenta con una película antideslizante, que simula un piso de arena y un sistema avanzado para purificar el agua. Sin duda, Guayaquil también es un destino para disfrutar y gozar.